Para los comerciantes sulcaneños, las cuatro subpartidas que se aumentaron a la lista de productos de la canasta comercial transfronteriza no son útiles para afrontar la crisis económica que se vive en la localidad. Extraoficialmente conocemos que se ha realizado una reunión donde se ha socializado el alcance del pedido que se hiciera por parte del sector comercial para que se incluyan más ítems, más subpartidas a la canasta comercial transfronteriza que fuera propuesta por nosotros hace más de un año al señor presidente de la república y que lastimosamente no ha cumplido las expectativas, no por la propuesta, sino por quienes tenían que haber ejecutado que en este caso es el COMEX, el SRI, la SENAE y las autoridades competentes. Por lo tanto, las expectativas que se crearon no se han cubierto, apenas cuatro subpartidas han sido consideradas, no va a beneficiar a la reactivación económica que es lo que todos aspiramos, más aún cuando estamos a prácticamente dos meses nomás, los tres últimos meses que cada año espera el comerciante de Turcán son octubre, noviembre y diciembre. Según Ballardo Martínez, los diálogos con las autoridades locales no han sido fructíferos y por ahora se preocupan en generar ideas y estrategias para aplacar la crisis que afrontarán durante este último mes del año. A nivel provincial deja mucho que desear la gestión. Tenemos que tratar directamente con los ministros o directamente con el señor presidente, porque caso contrario yo diría que es tiempo perdido. Nosotros ya hemos tenido ofrecimientos de que presentáramos partidas técnicas y eso se lo elaboró por parte del presidente de la Cámara de Comercio, el economista Nelson Cano, que es experto en el tema, se envió al COMEX, aspirábamos de que se considere ese aporte nuestro, lastimosamente no ha sido considerado, entonces nosotros estamos perdiendo el tiempo. Finalmente los comerciantes de Carchi esperan poder reunirse con el presidente de la República o en su defecto con los ministros de Estado para expresarles su malestar. Con cámaras de Johnny Dalvis, Mayra Coral, El Informativo.